La Secretaría del Medio Ambiente Capitalina retrasará fechas de inicio de verificación vehicular. Los centros no darán servicio, escuche bien, no darán servicio durante la primera semana de enero, debido a que realizarán trabajos de mantenimiento, por lo que abrirán a partir del lunes 9 de enero. Para que usted lo tome en cuenta, no se presione y usted llegue hasta el lunes 9 a presentar su vehículo. Este es el calendario que tiene usted en su pantalla sobre la verificación vehicular que aplicará para el primer semestre de 2023. Los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, deberán verificar en enero y febrero. Los de engomado rosa, placas terminación 7 y 8, en febrero y marzo. Engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, marzo y abril. Verde, recuerde que los vehículos con engomado verde, terminación 1 y 2, será para abril y mayo, como dice la canción, para abril o para mayo. Y para cerrar esta verificación vehicular, terminación con el engomado color azul, terminación de placas 9 y 0, para mayo y junio, para que usted lo tome muy en cuenta. Pero los centros de verificación vehicular sí estarán dando servicio mañana 31 de diciembre, en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para cerrar bien el año, claro está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!